¡Ay! ¡Chiquito! ¡Véngase pa'cá! Prieto, chaparro y feo, pero yo a ti te quiero Mi madre te ha encontrado muchos efectos que yo no veo Prieto, chaparro y feo, pero tú así me gustas Que importa lo que digas, si yo te quiero pa' que te asustas Aunque estés prieto, no hay ni un huerejo que dé los besos que tú me das Y estás chaparro, pues yo me agacho y problema no hay Y si estás feo, dice aquel dicho que el hombre es feo, fuerte y formal Pa' que lo sepas por tus defectos, te quiero más ¡Ay! ¡Chaparrito! No te aprietes Prieto, chaparro y feo, pero tú así me gustas Que importa lo que digas, si yo te quiero pa' que te asustas Aunque estés prieto, no hay ni un huerejo que dé los besos que tú me das Y estás chaparro, pues yo me agacho y problema no hay Y si estás feo, dice aquel dicho que el hombre es feo, fuerte y formal Pa' que lo sepas por tus defectos, te quiero más ¡Ay! ¡Y qué tendrá el chaparro! ¡Ja! 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 ¡Ay! ¡Defecto, sí! Y si estás feo, dice aquel dicho que el hombre es feo, fuerte y formal Pa' que lo sepas por tus defectos, te quiero más ¡Ja! A'! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.